Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Reilete que engaña la vista al girar, baila el sol, del tequila y de su valentía, espinete que arriesga la vida, en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo, monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y sarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes, con la lluvia, se baña su piel morena, y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido, es el sol le que busca, en donde al cernidor. Reilete que engaña la vista al girar, baila el sol, del tequila y de su valentía, espinete que arriesga la vida.